¡Uy, eso se ve buenísimo! Un ceviche de corvina. Y necesitan corvina, cebocha morada, cebolla, lo dije argentino, corvina, cebolla morada, cilantro, pimentón, mango, limón y ajinomoto. Ese ajinomoto, si no sé cuál es, debe ser primo del manimoto. Aquí tenemos la preparación, cita con el chef. Buenos días. Mi nombre es Edwin Ramos, hoy estamos en el restaurante Maitai y vamos a preparar un ceviche de corvina. Los ingredientes son corvina, cebolla morada, cilantro, pimentón, mango, limón y ajinomoto. La preparación es la siguiente. Colocamos cebolla, el pimentón, el mango, luego la curvina. Colocamos ajinomoto, aceite de oliva, sal, pimienta, pimienta, sriracha y limón. Y limón. Para emplatar, tenemos un paracaídas de aguacate. Le agregamos el ceviche. y cerramo. Cerramo. Lo abrimos, y le colocamos el resto. arriba y lo acompañamos con unos chips de plátano. Aquí está nuestro ceviche. Los esperamos para que vengan y disfruten de estos y otros platos más en nuestro restaurante Maitai. Los esperamos ¡Gracias!